Hola chicos y chicas y bienvenidos un día más al canal, espero que estéis súper bien Quería hacer un break en esto de los vlogs porque sé que llevo subiendo demasiados vlogs seguidos, cuatro seguidos Ya es mucho, todavía tengo un montón de cosas que os quiero seguir enseñando porque vlogué creo que dos días más Pero creo que los voy a subir en viernes, en viernes cotillas y así sigo haciendo contenido para miércoles y domingo que sea diferente Y así alternamos un poco El vídeo de hoy quería que fuese diferente porque hace muchísimo me he fijado que no hacía ningún vídeo de preguntas y respuestas Y como el canal ha crecido tantísimo en los últimos meses, sé que hay muchísimas de vosotras que sois nuevas, que acabáis de llegar al canal Y que tenéis muchísimas dudas, que me hacéis preguntas constantemente, preguntas que ya he contestado muchas veces Pero claro, como sois nuevas pues no las sabéis, entonces he dicho, mira voy a hacer un vídeo de preguntas y respuestas para que nos conozcamos un poco más Para que conozcáis un poco más del canal, un poco más de mí, un poco más de mi vida Y sí, entonces os pedí hace unos días por Instagram y por Twitter que me dejaseis todas vuestras preguntas en la caja de... O sea, en la caja de información, no, en los comentarios de la foto que subí y también por Twitter Y me habéis enviado más de mil preguntas y he estado mirando para escoger y obviamente no puedo escoger todas He escogido alrededor de 100 preguntas pero va a ser igual demasiado Así que voy a intentar contestar el mayor número de preguntas posibles y vamos a empezar Voy a empezar con las preguntas básicas que creo que muchas de vosotras ya sabéis y es ¿Cómo me llamo? Me llamo Grace Villarreal En realidad tengo otro nombre que es Grace Natalí, odio el segundo nombre entonces nunca lo digo Grace Natalí Villarreal y el segundo apellido es Cortés ¿Cuántos años tienes? Tengo 27 años ¿Cuánto mides? Mido unos 67 Aunque me han dicho que unos 65, unos 66, unos 67 pero creo que me he medido yo varias veces y mido unos 67 ¿Cuánto pesas? Esta pregunta muchas veces no la he contestado y me la habéis hecho yo creo que desde que empecé al canal Y creo que en ningún momento la he contestado pero lo voy a decir ahora porque no tengo que avergonzarme de mi peso Y peso 48, 800 ¿Las niñas que salen en el vídeo son tus hijas? Sí, son mis hijas, tengo dos niñas, una de 3 años y 6 meses y la otra tiene un año y abril, mayo, junio, dos meses Una se llama Violeta, la mayor y la pequeña se llama Alegra ¿Estás casada? Sí, estoy casada con Jacob Henson, el chico de las barbas largas que veis a veces por mi canal Ese es mi marido y ya hemos casado, vamos a hacer 7 años La primera pregunta dice Espero que no, pero ¿te has planteado alguna vez cerrar el canal? La verdad sea dicha, sí que me he planteado varias veces cerrar el canal Como todos soy también ser humano y hay momentos en los que me veo como que es demasiado para mí Siento que no tengo energía, que no tengo ganas, que no tengo ideas En qué me he metido, pienso muchas veces Y sí, pero siempre tengo a mi familia alrededor que siempre me ha apoyado Sobre todo a Jacob, a mi hermana, a mi madre, a toda mi familia Que me recuerdan por qué estoy haciendo, que me recuerdan cuánto me gusta Que me dicen que las tonterías que estoy pensando son momentáneas por el estrés que tengo Pero sí, definitivamente muchas veces, más de una vez He pensado en, lo quiero dejar todo, quiero cerrar el canal, quiero solo ser mamá Quiero solo estar en casa, quiero dedicarme solo a eso Porque siento que es como demasiado y me estreso ¿Tenías miedo cuando empezó el canal de lo que pudiera pensar la gente de ti? Obviamente sí, era uno de mis mayores miedos, no quería que nadie se enterase Creo que la primera persona que se lo dije fue, obviamente Jacob lo sabía Pero creo que fue mi hermana, no, estoy segura que fue mi hermana Y le dije que no se lo podía decir a nadie porque me daba muchísima, muchísima vergüenza Sobre todo era el ponerte enfrente de una cámara y ponerte a hablar Que seguramente si tú lo haces te sientes un poco ridículo Pues yo me sentía súper, súper ridícula Y el saber que cualquiera que tuviese la dirección podía ver el vídeo Me daba pánico Sé que es uno de los vídeos principales que tenéis todas vosotras En los que queréis empezar con el canal Miedo de lo que diga la gente Es normal, todo el mundo tiene miedo Todos buscamos aceptación Pero si no das ese paso Nunca vas a saber si realmente las cosas van a salir bien O si realmente tu canal va a triunfar ¿Cómo haces para compaginar los vídeos con tu vida personal? ¿Te has planteado escribir un libro? ¿Cómo hago para compaginar? Gracias a Dios tengo una familia que me ama y que me ayuda muchísimo Y también tengo mi mejor amiga que viene por las mañanas Y me ayuda con las niñas para que yo pueda grabar Pueda preparar los vídeos Pensar en ideas Para hacer todo lo que conlleva llevar un canal de YouTube Después tengo a mi familia que me apoya Es duro, es difícil Sí, pero vale la pena Me encanta YouTube Me encanta tener esta conversación abierta con vosotras Me encanta poder tener la oportunidad de estar en casa De estar con mis niñas De que si pasa cualquier cosa salir corriendo Estoy en la oficina así que pueda estar con ellas Es difícil y muchas veces no puedes hacer esa cosa Que en el momento surge y quieres hacer Pero vale la pena Me encanta tener a las niñas Me encanta haber sido madre joven Me encanta trabajar en casa Me encanta hacer vídeos en YouTube Así que no podría pensar en una vida sin esas cosas ¿Te has planteado escribir un libro? La verdad es que sí Lo he pensado muchas veces Y creo que es mi asignatura pendiente Lo único que sé es que el día que escriba un libro Quiero que sea un libro de ficción Quiero escribir un libro que no solamente vosotras todos Vosotras queráis leer Sino que cualquier persona que entra a una librería Vea el libro Y diga Ostras Que título Llama muchísimo la atención Quiero leerlo Es un libro Que por él mismo Tenga peso No sé si tiene algún sentido Quiero que sea algo épico Todavía no tengo el proyecto en la mesa Ni nada por el estilo Pero sé que si algún día lo hago Quiero que sea Una pasada ¿Has pensado una vez Crearte un canal de vlogs? La verdad es que sí Lo he pensado muchísimas veces Pero con el canal ahora mismo Es ya demasiado Muchas veces me estreso Como he dicho antes Y para mí simplemente pensar Que abrir otro canal Y tener que llevar otro canal Y hacer por lo menos un vídeo Todas las semanas Para ese otro canal Aparte de los vídeos que hago Para el canal principal En mi mente es como imposible Muchísimas preguntas sobre mi pelo Esta pregunta dice ¿Cuál es el tratamiento que le haces a tu cabello? Me refiero a los tintes y esas cosas Vale Mi pelo natural es Esta raíz de esa oscura que veis por aquí Este es mi pelo Tengo el pelo castaño oscuro En realidad de pequeña Si que lo tenía un poco más claro Pero con el tipo se me ha ido oscureciendo Y ya lo tengo castaño oscuro Lo que hago simplemente es hacerme baby lights ¿Qué son baby lights? Son mechas súper 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 chiquititas Reflejos chiquititos Yo siempre digo tres pelos O sea muy poquito Y que lo aclaran como uno o dos tonos más claros que tu pelo Entonces apenas se ven Pero poco a poco O sea se le da un poco de brillo al pelo Y poco a poco vas teniendo el pelo más claro Yo todo esto son baby lights mezclados con mi pelo natural Y después si que la última vez que fui Me hice mechas californ... No mechas californadas No, no era... Bueno Me hice como trocitos más claritos en la parte de abajo Para darle un poco de luz al pelo Le dije a la chica que me lo hace Que me encanta el sitio al que voy Que me hiciese algo como playero Como de surfista Que se me ha empezado a aclarar naturalmente Eso y la verdad es que creo que ha hecho un muy buen trabajo Mira ¿Cómo te sientes cuando la gente te critica a ti y a tu familia sin conocerte? ¿Y qué les dirías? La verdad es que yo nunca en los tres años No, 2013, 2014, 2015 En los tres años que llevo con YouTube Nunca he tenido ningún problema con respecto a críticas No he tenido muchísimas críticas Pero yo creo que ahora que el canal ha subido tan rápido Ha venido mucha gente nueva que realmente no me conoce Y sé que han habido más críticas de lo normal Pero realmente las críticas Yo no dejo que me lleguen al corazón Si son críticas acerca del vídeo, del contenido Pues las acepto porque creo que me hacen crecer como persona Pero si son críticas, insultos y eso no dejo que me lleguen Y las únicas que sí que me llegan y que me duelen Y que muchas veces por eso he dicho Mira, ya está, lo voy a dejar Es cuando se meten con mi familia Cuando se meten con mis niñas Cuando decir cosas que no son ciertas O crear historias que no sé de dónde se las sacan Sí, me duelen Y son los únicos comentarios que realmente me duelen Por lo que muchas veces he dicho Dejo el canal Que creo que cualquier tipo de crítica Si no es un insulto Me puede ayudar a crecer Y a cambiar y a mejorar Obviamente no a todo el mundo le voy a gustar Pero intento agradar al mayor número de personas Siempre siendo fiel a mi moral A mis creencias A quién soy yo ¿Por qué decidiste venir a vivirte a España En vez de quedarse en Estados Unidos? Muchas seguramente no lo sabéis Yo viví en Estados Unidos cuatro años Mi marido es de Estados Unidos Hablamos en inglés en casa Que también es otra pregunta que me hacéis muchísimo Hablamos en inglés en casa Porque entre él y yo hablamos en inglés Porque nos conocimos hablando en inglés Entonces es raro cambiar a hablar en español Entonces pues las niñas aprenden inglés Les hablamos inglés a las niñas Y nos mudamos a España Porque mi familia vive en España Toda la familia de Jacob Vive en Estados Unidos, en California No sé, desde que nos casamos Era un plan que teníamos Que teníamos Sabíamos que en el futuro Íbamos a venir a vivir aquí Y después de cuatro años allí Dijimos Ya está Este es el momento Jacob estaba contento Se sentía satisfecho Con el tiempo que habíamos estado allí Y me dijo Grace, estoy preparado Y nos vinimos Para ti ¿Cómo crees que marcó tu vida El que tus padres hayan sido misioneros Durante tu infancia? Saludos desde México Creo que es una de las cosas Que más me han marcado Y que estoy súper agradecida Porque he vivido He tenido lo mínimo He vivido en la selva En mi cocina se inundaba He tenido días en los que a lo mejor No había comida Incluso aquí en España He vivido en una casa Con un montón de gente Que no era mi familia Porque no teníamos otro sitio donde vivir He vivido años sin sofás Teníamos simplemente cojines en el suelo Porque no teníamos para comprar sofás Creo que esa vida Esa vida en la que tienes que renunciar a ti mismo Por el querer ayudar O en el caso de mis padres Por el querer hablar a la gente Y compartir a la gente de Dios Me ha ayudado a mí a crecer como persona Y a no ser materialista Me ha ayudado a valorar cosas A saber que cada cosa cuesta Más allá de una vida de dinero De cosas materiales Lo importante es la familia Lo importante es ¿Qué tienes en la mente? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Cuáles son tus motivaciones en la vida? ¿Por qué haces las cosas que haces? Y creo que gracias a que mis padres Tomaron esa decisión Y dieron ese paso Yo soy quien soy en este momento Y pienso como pienso Y estoy súper agradecida ¿Qué trabaja Jacob? En los tres años que llevo haciendo YouTube Me habéis hecho esta pregunta infinidad de veces Y sé que no la he contestado Pero la voy a contestar ahora mismo Jacob es músico a tiempo completo Os he dicho también muchas veces Que Jacob canta como Los Ángeles Que tiene una voz increíble Tiene muchísimas canciones escritas Y ahora mismo está en el proceso De grabar su disco Que oiréis seguramente No sé cuánto tiempo tarda Lo de grabar un disco Pero vosotras estad atentas Que yo voy a mantener informadas Eso es lo que hace A eso es lo que dedica su tiempo Y la verdad es que estoy súper orgullosa De él Que va a salir súper bien Y tengo muchas ganas de ver Cómo pinta el futuro en su carrera ¿Por qué tu canal se llama Happy Sunny Flowers? Vale, lo he explicado muchas veces Pero aquí va Cuando estaba pensando en qué canal hacer Jacob no le daba la gana ayudarme Porque no le daba la gana Y yo pensé A ver, ¿qué cosas me hacen feliz? Puse Happy Las flores y los días soleados Sunny Flowers Por eso se llama el canal Happy Sunny Flowers ¿Qué te llamas Grace? Esta pregunta me ha hecho mucha gracia Y quiero contestarla Me llamo Grace primeramente Porque a mis padres Les ha parecido ponerme Grace Y segundo es porque Mi padre estaba leyendo un libro De un misionero en China Y la hija del misionero se llamaba Grace Entonces después se le ocurrió ponerme Grace ¿Cuáles son tus próximos planes y proyectos de futuro? Tengo mil planes y mil proyectos Tengo mil cosas en la cabeza Que vienen y van, vienen y van Vale, lo primero es que voy a crear una web Pero no va a ser una web cualquiera Va a ser una web increíble En la que vamos a poder interactuar O sea, no me quiero adelantar Pero ya he hecho el plan de la web Y no va a ser una web como las webs que existen hoy en día No, va a ser una web Bueno, si se puede hacer No sé ni siquiera si lo que he planeado se puede hacer Pero si se puede hacer Va a ser una web increíble Y bueno, voy a hacer una web Y también quiero sacar algo Pero no voy a decir qué Que estoy segura que os va a gustar muchísimo Y también estoy planeando una quedada increíble en Madrid Una quedada mezcla con celebración de los 500.000 Aunque sé que ya vamos por 560.000 Y también van a haber otras sorpresas El día de la quedada Voy a anunciarlo con tiempo Para que todas las que queráis venir de toda España Y si que también queréis venir de todo el mundo Podéis venir Y nos lo vamos a pasar genial Va a ser mucho mejor que la otra quedada Porque la otra quedada era como un sitio muy pequeño Y apenas podía hablar con la gente Era simplemente fotos Pero esta vez quiero que podamos estar juntos Que pueda pasar tiempo con vosotras Que no sea algo de Hola, adiós, hola, adiós Va a estar muy guay Así que manteneros Con los ojos bien abiertos Y los oídos bien abiertos Y estar viendo el canal K2x3 Porque lo voy a anunciar muy pronto ¿Tienes pensado hacer alguna quedada este verano? No la quiero ni siquiera llamar quedada Como he dicho hace dos preguntas Sí Va a ser una fiesta gigante Por todo lo alto Vais a flipar Quiero que estéis todas 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 y cada una de vosotras Quiero que vengáis La edad que tengáis, ¿vale? La otra quedada Vinisteis niñas pequeñitas De 6, 7 años Y vinisteis mujeres adultas De creo que tendría La más mayor creo que tendría Como 65 años Quiero que vengáis todas Nada de vergüenza Y nada de tonterías Por favor Todas Si sois chiquititas Como vuestros padres Y si sois mayores Y no queréis ir solas Pues con vuestras nietas O con quien quieras Por favor Venid todas Y todos ¿Puedes hablar de tu tatuaje? Varias personas me habéis preguntado Sobre el tatuaje Tengo un tatuaje Que lo tengo justo Ahí Y pone Como podéis ver Pone Jacob Este tatuaje me gusta Y no me gusta Tengo como un amor-odio Con el tatuaje En realidad Lo que pone me gusta Porque pone el nombre de Jacob Y me gusta Y me lo volvería a poner Lo que no me gusta Es el font ¿Cómo se dice? El font que he utilizado Para la letra No me gusta nada Lo cogí en el momento Porque fue como De la nada Dije Quiero hacerme el tatuaje Ya Y escogí la letra Unas cuantas que me enseñaron Escogí una Y la verdad es que no me gusta nada Ojalá me lo pudiese quitar Y volver a ponérmelo Pero que ponga O sea Con otra letra Una letra más bonita A lo mejor una letra Estoy entre Pienso Bueno Sé que no lo voy a hacer nunca Pero digo A lo mejor otra cursiva más bonita O Una tipo de Máquina de escribir Estaría guay Si hubieses tenido un niño ¿Cómo se habría llamado? Se habría llamado Luca Era el nombre que teníamos guardado Desde que nos quedamos embarazados La primera vez Luca Y de segundo Bear Bear como oso Sí Bear Una anécdota divertida Con alguno de sus escritores Sí, tengo una que Es muy divertida Estábamos en Gran Vía Hace creo que como un mes y medio Y estábamos andando Y Jacob me dijo Agáchate un momento Habla con Violeta Que te voy a hacer una foto Me puse a hacer una foto Y de repente Vino una familia Y vino una chica Y estábamos andando Entonces la chica Como que se dio la vuelta Y me miró Y me dijo Y empieza a gritar Empezó a gritar De tal manera que Yo me asusté Empecé a gritar Y nos empezamos a mear De la brisa Las dos Eso fue Súper gracioso La verdad es que La chica estaba tan emocionada Que no pudo Hacer otra cosa Reaccionar de otra forma Que empezó a gritar Y del susto Me asustó a mí también Pero estuvo súper bien La verdad es que Me puse súper Siempre que os conozco Estoy feliz Y su familia Era súper maja En tu adolescencia ¿Te gustaba salir de fiesta Y te dejaban? ¿Tuviste algún novio Antes de Jacob? Vale Yo siempre he sido Una chica muy responsable Siempre con los pies en el suelo Y siempre he sabido Lo que quería hacer Y lo que no quería hacer Y mis padres Confiaban muchísimo en mí Me dejaban salir A donde ¡Jo, qué calor! A donde yo quisiese Y como era muy responsable Pues no quería hacer cosas raras Sí que salía Y todos los niños a mi alrededor Que realmente empezaron muy pronto Estaban ya fumando Bebiendo Se escapaban de clases Y yo estaba ahí Como bueno Me llevaba bien con la gente Pero no hacía absolutamente nada De las cosas Y la verdad es que no me importaba No hacerlas Me sentía bien Así que mis padres Siempre confiaron en mí muchísimo Y yo realmente podía hacer lo que quería Y si no lo hacía Era porque no me lo apetecía De fiesta la verdad Más mayor Creo que he salido como dos Tres veces He salido más De discotecas O de fiestas Ahora que estoy casada Y con hijos Que lo que hacía antes ¿Cuál es tu sueño frustrado? Es decir ¿Qué don te encantaría tener? Pero desafortunadamente No tienes Lo he mencionado otras veces Y el sueño de mi vida Es ser cantante Lo malo es que canto Como El culete No quería decirlo Pero lo tenía que decir Canto muy mal Tengo una voz Que no Aunque hice solfeo Hice 5 años de solfeo Y cantaba muy bien con el piano No sé qué me ha pasado Pero el sueño de mi vida Sería ser cantante Y yo en realidad Yo es que me oigo a mí misma Y me oigo bien Pero todo el mundo dice Que canto mal No lo entiendo ¿Cómo te hiciste la cicatriz Que tienes en el labio? Creo que no he contestado Esta pregunta jamás Y es que yo tenía Un lunar aquí en el labio Pero ese lunar En segundo de bachillerato Primero de bachillerato O en cuarto de la ESO No me acuerdo Creció Y ya era un lunar Bastante gordito Que mi hermano me decía Que era como una mosca Posada en el labio Entonces pues Me lo quité Porque era ya como Como que se levantaba Y me lo quité Otra pregunta Que ahora mismo no encuentro Pero quería contestar Jacob y you Jacob y you Jacob y tú ¿Os peleáis alguna vez? Parece que sois la pareja perfecta O estáis muy monos juntos Algo así Claro que nos peleamos Y nos peleamos todos los días Yo creo que no hay ni un día Que no nos peleemos Somos humanos Somos seres humanos Y yo creo que Tú o cualquiera Discuta con alguien todos los días Jacob y yo Discutimos todos los días Pero el amor que nos tenemos El uno por el otro Es mucho más grande Y mucho más maduro Que las peleas Que tenemos durante el día Son peleas tontas Cambia el pañal No, no quiero Bla, bla, bla Recojo los platos Tonterías de la convivencia Así que sí Claro que nos peleamos Nos peleamos todos los días Muchas veces Pero nos queremos más De lo que nos peleamos Y somos maduros Para saber que las tonterías Por las que nos peleamos No van a cambiar La realidad Y la decisión Que hemos temado De estar juntos para siempre Y de querernos Y de amarnos Y de adorarnos Siento no haber contestado Todas las preguntas La verdad es que ha sido muchísimas Y como me enrollo Para contestarlas Al final he contestado Menos de la cuenta Pero si tenéis alguna Otra pregunta Dejádmela abajo En los comentarios Así a lo mejor Puedo hacer otro vídeo De preguntas y respuestas E incluso puedo hacer algún vídeo De preguntas y respuestas De Snapchat Veros a vosotros mismos En el vídeo Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Que me hayáis conocido Un poquitín más Y que si sois nuevos En el canal Que os sentáis Como que me conocéis Un poquitín más Y que por favor Os quedéis Nada No os olvidéis De poner un like gigante En este vídeo Si os ha gustado Os envío mil 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 Dos mil Tres mil Besos Y nos vemos en el siguiente ¡Chao!